¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Quilo y ya sé que me echabais de menos He estado tres días sin subir vídeos, bueno, el fin de semana, porque no estaba en Málaga, no estaba en mi setup Y no había preparado ningún vídeo, la verdad Así que bueno, hoy estamos de vuelta porque acaban de anunciar lo que va a incluir esta Season 1 de Call of Duty Modern Warfare 3 Y la verdad que lo he mirado un poco para encima y pinta a una decepción bastante grande, ya os digo, ¿vale? O sea, no os esperéis mucho porque, de verdad, lo vais a ver y vais a decir, ¿esto es real? O sea, ¿cuándo van a sacar el contenido nuevo? Pero bueno, vamos a leerlo y vais a ver lo que me refiero ahora cuando lo leáis, ¿vale? Estamos en el blog de Call of Duty que lo dejaré por la descripción para que podáis acceder y verlo ustedes con detenimiento Pero ya os digo, no hay mucho más, ¿vale? Empezamos por los mapas que van a añadir, ¿vale? Van a añadir tres mapas de 6 contra 6 totalmente nuevos Uno se llama carne, bueno, meat en inglés Que básicamente, pues, es como una carnicería, literalmente No sé si lo veis por aquí, cae como una estatuilla de un cerdo Bueno, una estatuilla no, más bien una señal Pues bueno, ahí estará este mapa El mapa de Grecia o Greece Que la verdad que pinta bastante potente Dice que está ambientado en Santorini Bueno, se puede ver por la forma de los edificios Pero tampoco mucho, pero me da como un ambiente así asiático, ¿no? Con el arbolito ese Pinta bonito, ¿no? Pinta bonito este mapa, la verdad No os voy a engañar Dice que está ambientado en un tamaño mediano Inspirado en el Mediterráneo y basado en una ciudad costera Ahí lo tendréis Lo tendremos también disponible Hablamos del siguiente mapa Que se llama Río, en español y en inglés Río Que dicen que, pues bueno, básicamente como lo veis ahí Dice que disfrute de los colores brillantes Los espacios reducidos Y calles elegantes En una pelea en un centro comercial de lujo Eso puede estar interesante Por ver el centro comercial como es Los ítems que meten por el mapa Los props Puede estar guay por eso, la verdad Y sobre todo el ambiente colorido Que es a mí lo que más me llama realmente Eso es lo que más, más, más me mola Hablan también de que van a volver Obviamente con esta season Porque ya es que, bueno, volver Va a volver, sí, va a volver No es nada nuevo Es el modo de tiroteo este Que era de 2 contra 2 Vale, y dicen que van a añadir Pues el nuevo mapa El nuevo mapa de tiroteo Que es el centro de entrenamiento Que veis por aquí Que es un mapa pequeñito Pues como bien su nombre indica Para los juegos de 2 contra 2 Obviamente incluido todos los mapas de 2 contra 2 Que ya había antiguamente En Modern Warfare 2 Intuyo Porque si solamente fuese este Me caigo encima, la verdad Me cago encima, mejor dicho No me caigo, ¿no? Porque me caigo Pero bueno, esperemos que, bueno Que añadan más cosas Porque este contenido Que es, o sea, realmente Trae mapas nuevos, vale Me parece bien Esto de tiroteo Me parece bien que vuelva Pero es que esto debería estar Desde el principio del juego Literalmente Pero bueno Hablamos también de una nueva arma De zombies, ¿vale? Que se llama Rifts and Wonder Eso dicen, ¿no? Que se llama así Básicamente esta arma Ya se ha filtrado Ciertas cosas sobre ella No puedo decir mucho más La veis ahí Pinta bastante futurista Bastante interesante Y que va a ser de las potentes ¿Vale? Es rollo como la Raigan O la Wunderwafe O como se diga Pues es de esa, ¿vale? Dicen que, bueno También van a aparecer Pues lo del Rift El Rift Básicamente Es que dentro De la típica No sé si habéis visto La granada esta Que lanzáis Y se genera como un universo Que atrae cosas Se ha filtrado información De que Lo próximo Que va a pasar Es que puedas Acceder como a ese Especio de universo Raro Que se llama como El Dark Ether Rifts ¿Vale? Como supuestamente Otro mundo Que va a ser como La zona 4 ¿Vale? En el que vas a tener que Pues ganar cositas ahí Completar objetivos Lo pone por ahí ¿Vale? Un poquito Son como un desafío Siniestro Caótico Con tiempo limitado En el que vamos a tener que Cumplir objetivos Y escapar con vida Y cordura Ponen Ojito con eso ¿Eh? Dicen que es como Una nueva experiencia De final de juego Que se debe dominar Una vez que los jugadores Hayan completado Pues la misión de temporada Supongo que serán Las tres misiones Los tres actos Y luego podrás Ingresar como A este Rift ¿No? Que es como el universo este Que entras ¿Vale? No sé como se accederá No se indica Pero ahí estará ¿Vale? Perdón Este no es el nombre del arma Soy bobo El arma se llama VR11 Que es Dice que transforma A los enemigos Zombies o humanos En aliados letales No sé cuánta cantidad De zombies Los transformará Pero eso Aparece por ahí También indican Que va a haber Una nueva categoría De esquemas De adquisición Únicos Que podrán aprueba La habilidad del jugador Para desbloquearlos Ya veremos como se bloquean Estos esquemas Como bien sabéis Estos esquemas Pues son los típicos esquemas Tanto para desbloquear Ventajas que hemos encontrado Para desbloquear La llave inglesa Esta para mejorar Las armas Para desbloquear También los mods Del arma Bueno un poquito Pues de todo En general ¿No? Para desbloquear Pues mejoras únicas Que vamos a poder Pues aplicar Y creo que cada tres horas Se regenera Después de su uso Así que bueno Veremos a ver que tal Socos y tal Nuevas los zombies Estos zombies Me están pareciendo Una maldita locura Me lo estoy pasando Muy bien Aunque hay ciertas misiones Que son un poco Locura Y que cuesta muchísimo Obtenerlas Así que yo creo Que se han pasado De rosca Muchísimo Pero bueno Ahí están también Informan Pues de lo que ya sabíamos Que vuelve El nuevo mapa Bueno el nuevo mapa Vuelve Warzone Ya por fin Y vuelve El mapa de Urzikistán Vale Que lo tendremos Por ahí ya El mapa de Urzikistán En el que pues Podemos ver El mapa así Un poquito por encima Ya se ha visto Literalmente es el mapa De zombies Es Urzikistán Pero con el ambiente No de zombies Sino para jugar A Warzone Etcétera Etcétera Informan Bueno lo que ya han hablado Un poco De las tirolinas horizontales De los trenes manejables Todas las novedades Que ya tenéis por el canal Si buscáis Pues como va a ser Warzone Literalmente Así que lo podréis ver Por ahí Y realmente Esto es lo único Que han informado Sobre la temporada 1 Dicen que bueno Que va a haber Sorpresas Quizás A lo largo de la temporada Pero es que literalmente Esto es lo que hay Esto es lo que hay Es lo que se sabe También sabemos Que el modo Ranked Viene a mitad de temporada Que esta temporada nueva Sale Como bien sabemos El 6 Bueno este día 6 Vale que lo pone Por aquí arriba Supongo Bueno no se si lo pondrá Pero sale el día 6 Vale confirmado Después Cositas nuevas Evento navideño Que van a meter también Que se ha filtrado también Que va a haber Un evento navideño Aparte lo indican Por aquí Que va a haber Pues a mitad de temporada Un evento nevado Especial Se ha filtrado Se ha filtrado cosas Con Resident Evil Colaboraciones con Resident Evil No con Resident Evil No perdón Con The Walking Dead Resident Evil Se me fue la cabeza Con The Walking Dead Se han filtrado cosas También con The Boys Y Seven Con un enfrentamiento Hay otro evento Que va a haber Se han filtrado cositas De un evento De conseguir un cauflaje De Makarov Todo está en el aire Pero realmente he visto Hasta fotos Así que de verdad Todo esto yo creo Que va a llegar Confiemos Vale confiemos En que esto llegue Y bueno Para mi es una Una primera temporada Muy muy escasa Lo que más me motiva Quizás es lo del evento navideño Porque la navidad Hace que los mapas Se vean más bonitos Incluso han dicho Ya he confirmado Que vuelve Shipman Que no sé por qué No sale aquí Pero Shipman Obviamente vuelve La temporada 1 Y lo tendremos por ahí Seguramente con La misma animación de navidad Que metieron en Modern Warfare 2 Así que no me sorprende Absolutamente nada Lo único bueno Que vuelve Warzone Que está por ahí ya Warzone Que vamos a poder disfrutarlos Y que van a meter Pues nuevas cositas Por el modo zombies Y cositas por ahí Que vamos a poder disfrutar Pero muy muy escaso Y decepcionado Pues con esta temporada 1 Espero que añadan Más cosas y más vida Porque de verdad Que esto si no Es un absoluto desastre Así que bueno Muchas gracias Por confiar en mi Para esta información De verdad Gracias por seguir mi contenido Dejad un buen like Un comentario Y suscribiros Que estáis dando un apoyo Increíble al canal Y eso me motiva muchísimo De corazón Así que nos vemos en la próxima Un besazo enorme Y chao Chao Un besazo enorme Un besazo enorme Un besazo enorme Un besazo enorme